destruí el ssd tanto que me dicen que si es bueno que si no es bueno que si dura que si no dura le hice la prueba de muerte así que veamos si realmente este ssd cumplió con las expectativas si cumplió con las garantías que ofrece el fabricante y aquí te cuento cómo lo hice la marca nube speed menciona en su artículo según el modelo prometen garantía por tres o cinco años o por una cantidad determinada de tvw o tv w como le digan a esta letra en tu país terabytes escritos este último parámetro el tvw es en el cual nos vamos a fijar según la capacidad hay una tabla de garantía el de 4 terabytes debería estar en garantía hasta los 3000 el de 2 terabytes hasta 1200 el de un terabyte hasta 640 y el de 512 gigas aguanta 320 terabytes escritos los terabytes escritos van en un contador es una medida de desgaste todo lo que escribas allí cuenta si escribes 100 gigabytes ya el contador subirá 100 gigabytes si borras esos 100 gigabytes el contador no se moverá si en el mismo espacio que liberaste al borrar mete 60 gigabytes más ya eso se suma serán 160 y así sucesivamente o 0,16 para expresarlo en tvw es como el contador de kilometraje de un auto no puede ir en reversa los kilómetros recorridos son los que son da igual cuántas veces te devuelvas esta información la puedes consultar cuando quieras leyendo la tabla smart del ssd la forma más fácil es con esta aplicación muy conocida cristal disc info smart es una función de monitoreo incorporada en muchos dispositivos de almacenamiento está en todos los hdd está en todos los ssd y se utiliza para registrar cada cosa que suceden en y así poder anticipar posibles fallos la tabla es esta y aquí podemos ver un contador de encendidos horas y números de veces bytes leídos y bytes escritos este es el campo que toma la garantía los bytes escritos aquí podemos ver a la víctima es este modelito en este punto le he escrito apenas un gigabyte casi no lo he usado es uno que me agarre para hacer pruebas este que tiene capacidad de 512 gigas es el leopardo pc y de 3.0 x4 conectado a un puerto pc y de 3.0 x4 de mi placa que viene siendo el puerto secundario estos son los benchmark la temperatura y los parámetros de los cuales partiremos lo puse sin ningún tipo de disipación para estresar aún más los circuitos integrados comparándolo con el pantera negra que es el ssd que uso de manera cotidiana el pantera debería soportar 640 terabytes en este contador sin ningún problema porque es de un terabyte y así lo especifican las condiciones de garantía el otro el que puse a prueba debería aguantar 320 terabytes mínimo porque es de 512 gigabytes repito mientras más capacidad mayor es la garantía los grandes tienen más chips de memoria nand son chips de tipo bga van soldados aquí en estos huecos el fabricante los puede configurar a voluntad le ponen el controlador que quieran lo configuran mediante firmware usan el estándar onfi las personas que trabajan recuperando información de dispositivos dañados logran separar los chips y resoldarlos en otro lector un ssd no es más que un lector escritor de circuitos integrados de memoria nand tienen un procesador lógico al que llaman controladora y estos chips se comunican con él a través de estos contactos onfi es un estándar desarrollado para asegurar la interoperabilidad de las memorias nand entre los diferentes fabricantes facilitando su integración en diversos dispositivos y aplicaciones y ahora quieres saber cómo lo probé lo haremos como un verdadero macho del siglo 21 a punta de software básicamente improvisé este script que hace justo lo que se necesita para disparar el contador escribir datos en el ssd y hablando de scripts mi patrocinante cupcakes te recuerda que debes de tener mucho cuidado con los scripts o con los ejecutables que invocas desde internet y ejecutas en tu pc es muy fácil que cualquiera haga programas que borren archivos que compartan que es bien que vean tu hardware tus documentos cualquier cosa de esas esto es importante pueden hacer muchas cosas pero tú no te enteras muchos me han preguntado que si es seguro activar windows por cmd y ahorrarse unos dolaritos yo esto no lo recomiendo para auditar personalmente estos scripts o lo que sea habría que leer el código línea por línea y aún así incluso si te conectas a un servidor kms iraní administrado por un desconocido puedes tener problemas en muchos años de pirañería ya he visto tantas cosas por eso es que siempre recomiendo activar el windows comprando llaves oem que estén en reventa como las que se consiguen en el sitio web de cupcakes son muy baratas puedes entrar con el enlace que está en la descripción recuerda que tienes el código acá para un 25% de descuento cupcakes código acá continuamos bien hay que inicializar el disco desde el administrador de discos le puse la letra jota es una letra que nunca uso así que me viene bien para evitar equivocarme mi script hace algo tan simple como escribir y borrar archivos que es justo el paso que se requiere para disparar este contador de terabytes escritos en el ssd escribir y borrar archivos por vía del sistema de archivos normal se puede hacer recibo cuatro parámetros dos obligatorios la ruta de la unidad y el total de la cantidad de bytes a escribir opcionalmente podemos decirle el tamaño mínimo de cada archivo y el tamaño máximo estas cantidades pueden llevar su fijo kd kilo md mega gd giga td tera primero se valida que en la ruta exista una carpeta temp destruir aquí para evitar accidentes se va a trabajar única y exclusivamente en unidades o en rutas que tengan esa carpeta si no se interrumpe la operación después se validará los bytes los datos numéricos y se detectará el espacio libre y comenzará a escribir archivos con contenido aleatorio estos archivos tendrán un tamaño también aleatorio dentro del rango que especificamos arriba cuando la unidad se llene se borrarán 10 archivos también seleccionados al azar y se intentará de nuevo a ver si hay espacio suficiente para que entre el siguiente archivo y así sucesivamente con el ssd lleno a tope se irán escribiendo y borrando archivos hasta que se termine la cantidad total de bytes que queríamos escribir en el principio el programa guarda un registro de texto separado por comas con el nombre y el tamaño de cada archivo escrito y borrado para darle más realismo al evento voy a ocupar una carpeta llamada contenido realista y voy a llenarla de unos 100 gb de contenido realista esto es con el único objetivo de comprobar si estos archivos se llegan a corromper después de hacer las operaciones de uso masivo que haremos en la carpeta temp destruir aquí la integridad de estos archivos la comprobaré luego al 100% usando una herramienta llamado free filesync después de algunas pruebas y desarrollo para hacer funcionar el script ahora tengo gastados ya 626 gb de tvw eso me gasté sólo probando ya el programa funciona para ponérselo fácil le pedí meter exactamente un terabyte en archivos grandes archivos de entre 5 y 50 gb comprobando en la tabla smart efectivamente sube el contador está en 1557 menos 626 que había subió exactamente 931 por lo que el crystal disk info muestra este dato en gb bytes o gigas de 1024 y no en gigas de 1000 así que el procedimiento funciona con una precisión inquebrantable de hecho si ponemos el mouse por encima nos da los terabytes en 1024 el fabricante seguramente usará gigas de 1000 en este caso 320 terabytes para el crystal disk info serían unos 298 mil gigabytes o bien 291 tb bytes ahí le voy a meter lo que pueda de todos modos lo que el tiempo me dé le meteré 400 si es posible haciendo una parada en 298 mil para verificar a ver qué pasa y así un tera terminó en el tiempo de 834 segundos casi 14 minutos esto se puede abrir en un excel y efectivamente podemos ver cómo coincide con la actividad luego le hice más correcciones también aproveché la ocasión para probar a ver si se le puede llenar exactamente hasta el último byte o si me bota algún error me costó un poco porque cuando creas un archivo tienes dos tamaños el tamaño de verdad y el tamaño en disco como puedes ver aquí difiere por poquitos kilobytes y se debe a la forma en como el sistema de archivo escribe los datos en bloque pero con una precisión rigurosa logré llenarlo con exactitud 0 bytes disponibles nunca en mi vida lo he visto así ni siquiera me marca rojo apenas borré algo borré un archivo basura allí si tengo el disponible otra vez igual el script va de eso de borrar archivos y escribirle otros nuevos encima en el reporte que generó el script la velocidad promedio de escritura fue de 1.2 gigabyte por segundo luego hice una técnica multi instancia abrí varios a la vez con la que superé los 2 gigabyte por segundo recuerda que es una generación 3 x 4 y que para mayor estrés le quite la etiqueta térmica y está puesto así sin ningún tipo de disipador también mi script pierde tiempo comprobando espacio libre borrando archivos generando datos aleatorios volviendo a comprobar y también está el pantera negra que es el pc y a 4.0 que no quise destruir porque es mi ssd favorito seguramente le puedo sacar los 640 tv w en menos de 30 horas pero yo finalizo esta prueba con el leopardo viejo de 512 para que no duela tanto en mi economía personal como son cuatro instancias tengo cuatro logs escribiéndose en paralelo y en unas 40 o 50 horas alcanzaremos los 300 terabytes escritos mientras se hacía me puse a jugar a assassin creed puedo trabajar tranquilo aún en el pc mientras no lo reinicie y si lo reinicio no pasa nada lo vuelvo a ejecutar tampoco es grave de hecho al principio algún bug por ahí me detuvo el script y tuve que corregirlo por el camino lo importante fue no parar y reventar el contador y hasta que pasaron las horas por fin tenemos estas métricas esta es la tabla smart lleve este contador exactamente a 298 mil que es justo la primera parada 320 terabytes recuerda que el ssd es el que está dentro estos externos que ven son otra cosa más que no tiene nada que ver no es la unidad j por cierto eso está puesto allí pegado de los altavoces y el magnetismo de los altavoces no le está haciendo nada hasta ahora ningún daño al ssd o al hdd externo pero qué locura no no sé continuamos comprobé los datos de contenido realista para asegurarme de que están perfectamente íntegros los de contenido random obviamente también están allí pero son archivos inútiles creados con bytes al azar para eso dejé la otra carpeta para ver si después de tanto uso se jode algo y efectivamente el free file sync me dio que a nivel de byte a nivel de bit los analizados los archivos bit a bit todos están íntegros los 100 gigabytes de archivo los comprobó en menos de dos minutos bit a bit comprobándolo con la unidad externa del usb que le da un giga por segundo bueno estos 16 archivos que están aquí es lo nuevo no lo que trabaja en el entretiempo no estaban antes le di a sincronizar de una vez pero que después de tantas horas escribiendo en el leopardo actualice windows que ya me lo estaba pidiendo apague el pc esperé un ratito y volvía a comprobar todo por segunda vez así lleno como estaba todo perfecto es un número muy alto de tvw yo he visto ese cd de 2 teras con tres años de uso intensivo y no llegan todavía a 50 tvw con el script le metimos seis veces más en un par de días literalmente y como dentro del parámetro de garantía todo sigue aún funcionando como si nada porque no ha bajado el rendimiento no no ha pasado nada más allá de que el crystal disk info me bajó unas décimas aquí en el estado de salud obviamente hay que meterle unos cuantos terabytes más borré todo borré también contenido realista y metí otro contenido distinto como para variar no rompimos definitivamente la garantía seguía hasta que llegué a 373 mil gigabytes que son 400 terabytes en la cuenta de mil son 400 en la cuenta de 1024 son 373 mil esos fueron 12 horas intensas más el resultado como era de esperarse todo sigue igual la comprobación de contenido bien el ssd sigue funcionando bien ya lo llevaré a 400 mil o lo que sea para hacer el short para que se vea más bonito 400 mil que 373 mil así que pasó la prueba definitiva amigos míos la prueba de muerte el ssd move speed al menos estilo pardo que acabo de probar es una ssd fiable ya tengo que hacer otras cosas si quieren que le escriba más teras no sé si quieres que lo lleve a mil teras a este leopardo denme por lo menos 5000 me gusta el vídeo si quieres pedirme que destruya otro en particular otra marca otro modelo quizás el modelo más rápido el pantera negra a 7 gigas por segundo algún modelo de 4 terabytes lo que quieras que destruya lo haré lo haré con mucho gusto sólo tienes que enviarme el ssd o el dinero para comprarlo o un comentario que tenga muchísimos like podría ser ese el siguiente por tu atención muchas gracias nos leemos en los comentarios